Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán a los Tigres. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX. Y bueno amigos, partidazo de poder a poder. Tendremos este domingo 1 de noviembre, cuando las águilas del América busquen aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad. Y demostrar su poder. Pero antes amigos, tendrán que recibir a los Tigres. Que también saldrán decididos a sacar los 3 puntos. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión. Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. Las águilas dirigidas por el Pío Jorrera. Ha cumplido con un buen torneo. Manteniéndose en zona de liguilla directa. Pero saben que necesitan cerrar con todo si quieren mantenerse. Amigos, las águilas del América vienen de sacar un importante triunfo la jornada pasada. Cuando recibieron la visita del equipo de Atlas. Por su parte el equipo de Tigres. El equipo dirigido por el Tuca Ferretti. También está cumpliendo con un buen torneo. Pero ellos necesitan un cierre perfecto para esta liguilla. Los Tigres vienen de empatar la jornada pasada. Cuando recibieron al equipo de Juárez. Cracks, en la tabla general encontramos a las águilas del América. En la cuarta posición con 28 puntos. Mientras que los Tigres se encuentran en un puesto más abajo. Y apenas se suman 27 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Juárez. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5. A partir de las 5 pm hora de México. Y a partir de las 3 pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pedirte un buen like. Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.